En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Originarios, la presidenta Michelle Bachelet presentó la denominada Agenda de Desarrollo Indígena, que considera capacitación, tecnología y equipamiento, entre otras políticas públicas. Además, anunció la compra de tierras, aunque sin detallar todavía una cantidad específica de hectáreas, ni tampoco los montos involucrados. Vamos a andar en este tema, para eso establecemos contacto con el huerquén de la comunidad autónoma de Temu-Cui-Cui. Jorge Huanchullán, gracias por el contacto, huerquén. Hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo reciben ustedes los anuncios realizados por la presidenta Bachelet de ayer? ¿Son significativos? ¿Marcan un cambio en el rumbo? A ver, primeramente, queremos dejar de manifiesto que los anuncios que ha hecho la mandataria no es ninguna novedad, pero es la continuidad de todo lo que se ha hecho anteriormente. Aquí solamente hay anuncios, y lo que siempre nos llama la atención, que siempre vienen los paquetes de medidas de proyectos, tecnología y todo ese tipo de cosas, pero aquí se olvida tremendamente el tema territorial, el tema de la recuperación de tierras, de la movilización mapuche por restitución de tierras. Eso no está en la agenda, nunca está en la agenda. Hay el anuncio de compra de tierras, que está bien, pero ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué comunidades? ¿Hay dirigentes que aquí a sus comunidades le van a comprar tierras? O por ejemplo, tengo Cui Cui, que producto de la lucha mapuche, ha tenido que pasar preso por ley antiterrorista, se ha seguido el sin número de violencia en su polca, eso se ha recibido, no, no está esa situación. Entonces, claro, está bien el anuncio para el país, para la opinión pública, que con los pueblos indígenas se está realizando buenas prácticas, buenas políticas, se está llevando adelante, eso materialmente no se refleja, no se ve en las comunidades mapuches. Señor Huanchullán, pero finalmente estos son signos o símbolos también, ¿no? De que hay un intento, al parecer, de cambiar el rumbo de la manera en que el Estado se estaba relacionando con los mapuches. A esto se suman las palabras del Intendente Huanchumilla. En conjunto, ¿aquello no le parece que es efectivamente una nueva voluntad? A ver, a ver, me parece bien el acto de que haya algún tipo de señal, algún tipo de acercamiento, y que como que sea pasivo un poco, no, nosotros estamos preocupados. Pero el tema de fondo es el siguiente. El tema de la territorialidad, que siempre nosotros hemos lanzado en la mesa, esa situación no se ha discutido, no se discute. El tema de la retirada de las empresas forestales, de los colonos que están alrededor de las comunidades mapuches, de esa manera no se aborda el conflicto. Eso es lo que nosotros queremos dejar el manifiesto. No se aborda de esa manera, desde la perspectiva, desde la ansiedad, de la lucha mapuche. No se toma en consideración que aquí, cuando hay mesa de diálogo, cuando hay acercamiento y acuerdo, se materializan formando institucionalidad, con lo que viene con proyectos preparados desde Santiago, para que hay proyectos que se deben instalar en la localidad, arreglo del camino, colegio, educación y todo ese tipo de cosas. A eso se materializa. Aquí, en la comuna de Arcilla, por ejemplo, tan mucho revuelo se habló con la creación del ADI, del Área de Desarrollo Indígena, que eso cambiaría, digamos, la relación entre las comunidades mapuches y el Estado. Aquí no hay nada. El ADI es una verdadera consultoría de situaciones y no está el tema del territorio presente. Señor Wanchullán, por último, para cerrar este contacto, ¿van a participar? ¿De qué forma esperan que se consideren estas consultas que se van a realizar? Sí, verdaderamente hay un tema que es muy delicado para nosotros, que es el tema de la consulta, que no se entiende a la opinión pública. Lo que pasa es que, como exigencia de la normativa internacional, cada proyecto que se va a instaurar en territorio mapuche debería ser consultado, pero no es influyente este tema de la consulta. O sea, aquí a los mapuches se les consulta, sí, y a los mapuches dicen no, se hace igual porque ya está consultado. Entonces, hay una situación ahí que no es tan de relevancia a favor de los mapuches. Y verdaderamente se juega con eso y se concretan estos megaproyectos, estas situaciones que se quieren hacer. Entonces, pero por último, yo quiero dejar de manifiesto. Aquí esperamos la voluntad política del Estado de producir los temas de tierra. Los temas de tierra, eso es fundamental. Yo creo que ahí comienza un diálogo próspero con el Estado. Si a las comunidades se les demuestra ese tipo de disposición, es una estrategia efectiva con las comunidades. Perfecto, señor Huanchullán. Le agradecemos el contacto a esta hora. Muy amable. Listo. Muchas gracias también por el contacto. El nombre del comunicador venezolano Luis Chatan saltó a los titulares mundiales luego de que su programa fuera sacado del aire tras dos años de funcionamiento. Sin una explicación aparente, él conducía un noticiero que analizaba la actualidad de su país a través del humor y según denuncias, el gobierno habría ejercido presiones para cancelar este show. Chatan precisamente está de visita en Chile presentando un espectáculo de stand-up comedy llamado Por Todos los Medios. Justamente está con nosotros mañana en directo para conversar más al respecto. Luis, bienvenido a Chile y a CNN Chile, por supuesto. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo llegaste? Llegué apenas ayer y hoy estoy muy agradecido de estar aquí en este estudio contigo porque el frío afuera no se aguanta. Sí, está bien helado. No muy amable. Qué bárbaro. Oye, Luis, ¿pero en qué consiste esta presentación de hoy día y en qué está enmarcado? Me imagino que está influenciado también por la situación que viviste en Venezuela, ¿no? Claro, Por Todos los Medios. Es un show de stand-up comedy donde fusionó un documental donde transcurre en un estudio de televisión y un programa de radio y está intervenido por salidas al escenario. Y efectivamente tiene mucho que ver con la realidad de las cosas que pasan en Venezuela pero también con temas universales para el humor de todos los latinoamericanos, cosas, lugares comunes. Y hoy día, pues, definitivamente también hablamos de la salida del programa mío en Televent. Sí, claro. ¿Qué fue lo que sucedió? Para poner en contexto y conocer tu versión directamente. Claro. Bueno, ahí lo que pasó fue un programa que tenía yo durante dos años a través de ese canal por presiones de gobierno. Todavía no sé efectivamente por parte de quién, puntualmente. Los dueños del canal se vieron imposibilitados de mantener la señal al aire de mi programa. ¿Tu programa en particular? De mi programa, sí. Que resultaba especialmente incómodo porque yo trabajo con un formato de noticiero que parte con... trabaja con humor político. Y entonces, pues, ya fue insostenible la transmisión y me tuve que retirar. Ajá. ¿Era muy molesto tu programa quizá para el gobierno de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que hoy día, para un gobierno que no cuenta con la presencia carismática del presidente Chávez, para no llamarlo acertado en sus políticas, con las cuales nunca estuve de acuerdo, que es débil en ese sentido y no cuenta con un líder de ese arraigo, pues tiene que... cualquier cosa que desenmascare a un gobierno que actúa de una manera totalmente desleal para con los venezolanos tiene que ser peligrosa. O sea, ¿refleja cierta debilidad, crees tú, este tipo de decisiones? Absolutamente, absolutamente. Ya que hoy día los medios no cuentan con ventanas realmente libres de opinión. Ajá. Ahora, Nicolás Maduro dijo que lo tuyo respondía a problemas personales, nada más que... Te habías ido a las manos, esta es la palabra, ¿no? Yo tengo un programa de radio que todavía mantengo durante 5 horas todas las mañanas en rada. Y al yo escuchar esto, al yo darme cuenta de la capacidad que tenía el presidente para mentir descaradamente al país de esa forma, ahí sí tuve yo que saltar adelante y desmetirlo. El dueño del canal para el que yo trabajaba es un gran amigo mío de hace muchísimos años y seríamos incapaces de caer en una situación como esa. Imagínate tú que estuvieras acá y me fueras las manos con el presidente de CNN, pues yo creo que mínimo el equipo completo de seguridad de este canal me pondría de patas en la calle en un segundo. Y eso jamás sucedió. Ajá, no ocurre aquello. No, no, nunca, nunca. Entonces ahí me vi yo obligado a decir, si el presidente es capaz de mentir de esta forma, en mi caso, ¿en qué otras cosas? Pues nos habrán mentido a los venezolanos. Ahora, los chavistas dicen, bueno, si acusa censura de parte del gobierno venezolano, ¿por qué siguen la radio, Luis Chatán? Porque siempre es necesario tener una cuarta, mi amigo. Así tiene que ser. Por eso también me tomó un tanto por sorpresa, aunque ya yo lo esperaba que me sacaran del aire, que se atrevieran a hacerlo. Porque siempre hace falta algo que exponer ante el mundo para justificar una supuesta desfachada democrática. Ajá. ¿Y esa cortada que tú aduces tiene fecha de vencimiento? Cada 24 horas. Cada 24 horas. ¿Cómo trabajas en la radio ahí? En la mega, ¿no? En la mega, Unión Radio. Sí, sí, sí. ¿Cómo se trabaja ahí? Se trabaja muy bien. Yo en la vida siempre he impuesto por delante mi libertad de expresión ante cualquier cosa. Ya yo tengo 23 años trabajando en esto. Y la gente me conoce perfectamente bien en mi país. Y yo tengo total libertad de trabajar en la radio, como la tenía en la televisión hasta el día que me fui. En algún momento se me sugirió, oye, que por qué, de repente no bajaba el tono un poco con el tema del presidente. Y yo dije, no, no, porque mi compromiso, primero que nada, tú lo sabes, tú eres comunicador, es con la gente que nos está viendo. Y ellos jamás entenderían un cambio de discurso de mi parte. Así que yo prefiero salir con la frente en alto a salir por la puerta de atrás. ¿Cuál es el rol, en definitiva, que quieres jugar tú? Yo quiero jugar el rol de un venezolano más, de los treinta y tantos millones, que lucha porque en su país volvamos a un cauce democrático donde todas las corrientes de pensamiento puedan convivir entre ellas y podamos crecer en base a un debate honesto y transparente para los venezolanos. ¿Pero te defines como un opositor? Pero, espérate, 100%. Y si pudiera ser al 150 lo sería. ¿Y eso significa que miras con, quizás, mayor simpatía a los movimientos de oposición como los que encabeza Enrique Capriles, etc., o eres igualmente crítico con ellos? No, no, no. Yo trato de ser crítico con todos por igual. Ahora, si me preguntas, pues yo de todas, todas estoy con un cambio necesario para el país. En todas partes siempre habrá algo criticable, y para eso estamos los comunicadores. Y sobre todo para poder escuchar sin insultos y sin descalificaciones a quien piensa diferente, que es otro tema que se nos impuso durante 15 años. Ese atropello con el verbo, esa cosa, con la justificación de que yo soy como soy, él es así, y él se le permite ser así porque él es así. Y siempre nos estuvieron invitando a un debate de las ideas que nunca se dio, para muestra a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional de mi país no se puede tocar un tema que es incómodo para gobierno, simplemente, pues, por el hecho de imponer un poder superior. Y eso no es lo que es la democracia. Finalmente, ¿quedan espacios donde la oposición, o quien quiera, pueda emitir sus opiniones sin miedo, sin temor? Aún en radio, hay algunas ventanas abiertas, pero mi temor es que estos espacios se reduzcan a las redes sociales, donde también los rumores malintencionados forman parte de estrategias de laboratorios de inteligencia de guerra sucia que puede llevar al venezolano a terminar por no creer en nada y por desconectarnos los unos de los otros. Es que sabes que, es bueno lo que decías tú, esta especie de guerra sucia o rumores, ¿no? Porque cuesta mucho seguir a la distancia, desde acá por lo menos lo digo con mi experiencia personal, la realidad que se vive en Venezuela, y precisamente en relación a temas como el de la libertad de expresión. ¿Cuánto controla el gobierno efectivamente? ¿Cuánto no? ¿Cuáles son esos espacios? Cuesta mucho cuando se escuchan los argumentos de los opositores y del oficialismo, que son muy duros, además. Entonces, por eso me gustaría como aterrizar un poco. ¿Qué espacios quedan en televisión abierta, por ejemplo? Son muy pocos, son muy pocos, la verdad. Y cuando tú dices, oye, que tú tratas de llegar a una verdad a la distancia, yo estoy pensando hacia mí, adentro, oye, qué lamentable que para mí la distancia sea dentro de la propia Venezuela. Cuando se van cerrando las ventanas, o sea, tú no tienes personajes en los cuales tú creer realmente, oye, aquí hay una persona imparcial transmitiendo alguna noticia. Hay una cosa que llaman la ley resorte, que controla la transmisión en vivo o inmediata de las noticias, y eso pues nos mantiene prácticamente a ciegas. O sea, nosotros, esa capacidad que tienes tú de más o menos conectarte con el país desde Chile, pronto, muy pronto, será tal vez la que podamos tener los venezolanos desde Venezuela. ¿Qué salida ves, Luis, por último, para lo que está sucediendo ahí en tu país? Mira, yo, la salida es que realmente nos inseremos los venezolanos. Los que pensamos distintos nos podemos sentar en una mesa como esta y darnos cuenta, de verdad, del daño que se nos ha hecho durante estos 15 años, entender que ambos bandos tienen algo positivo que aportar al país y dejar a los radicales excluidos afuera, fuera de la puerta hasta que quieran entrar al juego limpio. Pero eso es necesario que suceda allá, porque la economía del país está realmente en el piso y no hay justificación. Venezuela es un país petrolero que merece cosas mucho mejores. Pero dejar a los radicales no es muy fácil. No es nada fácil, no es nada fácil. Pero somos más los que no lo somos. Entonces es importante que los que somos más y queremos una Venezuela productiva, decente, y que juegue un papel importante en la Latinoamérica, donde hay, ¿cómo se llama?, el crecimiento, oye, que donde tengamos autopistas que nos merecemos, servicios y talentos que exportar desde nuestra propia sede para el mundo entero, eso tiene que ser posible. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por haber venido a CNN Estilo Hoy Día. ¿Hoy a qué hora? Esta noche a las 7 y 30 en el Teatro de la Universidad de Santiago. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti.